Saludos al estudio, bienvenidos a una más de nuestras aventuras automotrices. Hoy estamos aquí en Missoula, Montana, un hermoso lugar rodeado de altas montañas nevadas, de caudalosos ríos y de hermosos bosques que son el hogar de cientos de especies, desde osos y venados hasta borregos y marrones, ciervos, alces y por supuesto muchas aves. Pero nosotros estamos aquí para la prueba de manejo de Subaru Forester 2025, el reconocido SUV de la marca de la constelación, ideal para las familias que requieren un vehículo capaz de combinar rendimiento, comodidad y seguridad en sus viajes diarios o bien en las escapadas de fin de semana. Como todos los autos de Subaru, el nuevo Forester 2025 cuenta con la atracción integral simétrica que distribuye la potencia de manera inteligente a las cuatro ruedas para un mejor agarre y control en cualquier terreno, ya sea pavimento mojado, nieve o camino sin pavimentar, que son por supuesto los más divertidos. Bajo el capó tenemos el conocido motor de cuatro cilindros de 2.5 litros que desarrolla 180 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torque, un ligero aumento de torque respecto a la generación previa. ¿Te preocupa el gasto excesivo de combustible? Nada de qué preocuparse con Forester 2025 que ofrece 26 millas por galón en ciudad y 33 millas por galón en carretera. Este es el interior de Subaru Forester 2025. Aunque ustedes no lo crean, ha recibido múltiples mejoras, entre ellas asientos más amplios, más cómodos, especialmente diseñados para evitar el cansancio en viajes largos. Aquí frente a nosotros tenemos la pantalla de infotenimiento de 11.6 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. También tenemos, por ejemplo, cargador inalámbrico para smartphones disponible opcionalmente. Si estás buscando un SUV que ofrezca un equilibrio entre rendimiento, comodidad, seguridad y valor, el Subaru Forester 2025 definitivamente debería estar en tu lista de candidatos. Y con esto regresamos al estudio y los esperamos muy pronto en otra más de nuestras aventuras automotrices.